¡Voy a dejar a sus tijuanas, con todo mi corazón, para llevar a sus oídos! ¡Voy a dejar a sus tijuanas, con todo mi corazón, para llevar a sus oídos! ¡Voy a dejar a sus tijuanas, con todo mi corazón, para llevar a sus tijuanas, con todo mi corazón, para llevar a sus tijuanas! ¡Voy a dejar a sus tijuanas, con todo mi corazón, para llevar a sus tijuanas! ¡Voy a dejar a sus tijuanas, con todo mi corazón, para llevar a sus tijuanas! ¡Voy a dejar a sus tijuanas, con todo mi corazón, para llevar a sus tijuanas, con todo mi corazón, para llevar a sus tijuanas! ¡Voy a dejar 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 a sus tijuanas!